En esta navidad, ven y marca de diferencia, solo en Sportline. Regálale a tu pareja, familia o amigos, unos tenis Nike, Converse, Adidas, DC y muchos más. Y en la compra de cualquiera de nuestros tenis, llévate gratis un Morral. Ven y visítanos en la calle 31 de Marzo, número 18, en Lagos de Moreno. Y en Encarnación de Díaz en Hidalgo, número 132, o Ramón Corona, número 107. Y recuerda, en Lagos y en La Chona, solo Sportline. ¡Gracias!